¡Pachanga, pachanga, 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 pachanga! ¡Pachanga Latina! ¡Pachanga, pachanga, pachanga, pachanga! ¡Pachanga Latina! ¡Pachita, escucha esto! Que por mucho trabajo no salía. ¡Ay, sí! ¿Cómo lo dicen que cuerpuerga? A ver, acuérdeme una cosa. Ustedes lo hacen mucho, la 1ª o la 2ª? ¡Las 2ª! ¡Ya a las 2ª! ¿Y cuál le dolió más? ¿La 1ª o la 2ª? ¡La 2ª! Y usted ahorita, ¿ahan con protección o sin protección? ¿Cómo? ¡Ay! ¿Quién está ahorita con protección o sin protección? Te dejaste caer en los cantos de Panchita Pero te invito a que sigas disfrutando la noche aquí en Congas Y disfrutes de Pachanga Latina Muchas gracias Igual a ti Sábado al mediodía esfriando y comiendo Pachanga Latina se fue para la calle Y esta noche nos encontramos en Congas desde Riviera En una noche súper divertida Y lanzándonos para la calle Claro que sí Y hoy estamos con nada más y nada menos Que la jefa del mambo Un placer ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Bien, el placer es mío Estar aquí en Pachanga con ustedes gozando Para mí más que un honor estar con ustedes Cuéntanos un poquito de tu carrera Y lo que está sucediendo hoy en día Bueno, hoy en día, gracias al señor Estamos como número uno merengue dominicano A ti lo que te duele en todo Santo Domingo Ahora estamos de promoción aquí en toda la zona norte Estoy bendecida por Dios Porque creo que ya este es el momento De que mi merengue, mi trabajo, mi proyecto Ya está en la palestra Y la gente va a ver a la jefa del mambo ahora A millas, por donde quiera Yo tengo que hacer un paréntesis en eso que has dicho Tienes un nombre que para mí es muy jocoso La jefa del mambo Y has dicho, y ahora que me duele ¿Qué es lo que me duele? ¿Y quién es la jefa? ¿Por qué la jefa del mambo? Bueno, la jefa del mambo porque, no sé Siempre he sido imponente Mi papá de chiquita me decía la jefita de la casa Y ya grande, imponente Y peleo y lucho por lo que quiero Entonces soy la jefa de mi sueño Soy la jefa del mambo Eso me encantó Y ahora, ¿por qué a ti que te duele Tu última producción? Cuéntame un poquito de ese bebecito que tienes por ahí Que me suena muy sabroso Sí, es un temita que pica mucho Se llama A ti lo que te duele Es de un reggaetón cubano Yo lo escuché y dije, bueno, vamos Le hicimos una adaptación, un buen trabajo Profesional Y ese merengue está ahora mismo Número uno, número uno En Santo Domingo Y ya se está metiendo aquí en todo Estados Unidos A ti lo que te duele Que tú tienes picazón conmigo Ahí, ahí, ahí Ya yo no tengo que pedir más nada Porque yo se lo iba a pedir Pero ya se me adelantó Yo estoy así esta tarde como excited Esta noche Porque estamos para la calle por primera vez Y nada más y nada menos Que de la mano de la jefa Estamos totalmente de promoción Ya estamos recorriendo Todos estos sitios Con el tema A ti lo que te duele Que está número uno Estoy con Fiver Productions Vamos ya para Europa Mi tema se está metiendo Es decir, ya el proyecto mío Está en una escala Que de ahora en adelante Cuando se hable de merengue nuevo De nuevo talento femenina Está la jefa del Mambo en el mercado Me encanta escuchar Y ahora jefa ¿Cómo nuestros televidentes Pueden saber de ti? ¿Cómo contratarte? ¿Cómo buscarte? ¿Cómo ver un poquito más De la jefa del Mambo? Oh, en todas las redes En todas Lo mismo La jefa del Mambo Y para contrataciones Señores Aquí Fiver Productions Ya estamos artillados Ya si quieren que le toquemos mañana Mañana estamos artillados Le tocamos Saliendo de aquí Nos vamos Estamos preparados para todo ya Nos vamos Como te invitamos A que tienes que volver A Pachanga Latina una vez más Para darnos mucho más sabor Así de la jefa Te invitamos a que disfrutes Esta noche con nosotros Aquí en Congas Night Club Gracias a ustedes por el apoyo Y sigan con Pachanga Latina Artillado con el merengue A ti lo que te duele